Muchas gracias Cristina, te agradezco y bueno, a leer o que lo hayas leído también. Es mi primera novela. Sí, una novela y la verdad que no vamos a develar, ¿no? ¿Qué dice? Pero la verdad que a uno lo atrapa, ¿no es cierto? Para seguir leyendo. Sí, yo creo que realmente empecé a escribir, me decidí a escribir un día para... Un día escribir esta historia, porque es una historia que me contaba mi padre. O sea, está toda aficionada, como bien sabés, ¿viste? Pero la historia real fue la que me inspiró para hacer... Es verídico, lo que me inspiró para hacer el libro es un hecho verídico. Un hecho verídico y que te lo inspiró, te lo contaba tu papá. Mi papá, sí, después un día estuve con Marilén, que es mi prima. Y ella también, lo tenía escrito también, porque ella escribe también. Y de ahí, bueno, empecé a sacar todo y bueno, después lo novelé, ¿no? Claro, sí. Sí, bueno, ¿cómo fue ese proceso de escritura? Pasé por todas las etapas. Pasé las etapas que estaba... La parte creativa es hermosa. Después hay las correcciones, todo es todo muy farragoso, muy complicado, muy aburrido. Y es más, ya cuando casi lo tenía listo, lo tenía todo en un pendrive, perdí el pendrive. ¡Ah! No te puedo creer. O sea, tuve que arrancar prácticamente de cero con la primera... Bueno, sí, fue algo... O sea que lo escribiste dos veces. Y sí, sí, con la ayuda de Florencia, mi sobrina, lo pasamos todo, fue un trabajo tremendo. Pero bueno, he recibido la ayuda de mucha gente, de Juanjo Pizzi, de Eduardo Sterpeti, de Marilemo, mi prima, y de una señora escritora de Chacabuca, que nos conocimos a través de una antología que tuvimos juntos, que me hizo unas correcciones. La verdad que he recibido ayuda de mucha gente. Y de mi familia, por supuesto. Y de la familia, por supuesto. Antes que muera el ayer, ya con este título, la verdad que decís tantas cosas. Sí, bueno, siempre me sale la parte poética. Pero bueno, uno siempre corre el riesgo de caer en ridículo con la poesía, ¿no? Pero por eso trato de ser mesurado. Pero bueno, realmente el título es importante. ¿Y por qué Leóncio Salas? Ah, la historia es de la familia de mi papá. La historia que me inspiró. Y Leóncio Salas es mi abuelo materno. Es una persona que admiro mucho yo, que la perdí hace muchos años. Y bueno, en honor a él puse ese don.